Doctor So, muy buenas tardes. Estamos en un lugar privilegiado para un almuerzo salvaje. ¿Con quién estamos? Miren la novedad. Tenemos crías. No, mentira. Son peluches. Peluches que pueden comprar en la tienda online de Buizzo. Son los hermosos mapaches. No son mapaches tampoco. Son pandas rojos. Estamos en los montes Himalaya. Estamos en plena China, metido en una zona boscosa, llena de bambúes, donde la nieve también es importante. Y estamos a 17 grados. No sé cuánta temperatura hace afuera, pero hace bastante más que 17 grados porque estamos en una cámara refrigerada de grandes proporciones. Aquí está fresquito. Sí, donde viven nuestros hermosos pandas rojos. Son los últimos integrantes de nuestra comunidad que hoy día hemos querido almorzar con ellos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, pero yo entiendo que son dos. ¿Con quién estamos? ¿Con Popo? ¿Con Ichiha? ¿Con quién? A ver, los que han apadrinado animales de Buizzo saben perfectamente quién es, ¿verdad? Porque tienen fachas, tienen características que son propias de cada individuo. Estamos con Ichiha. Ichiha es apadrinable, es uno de los 14 animalitos que tenemos en Buizzo para apadrinar y ella es una de las más apadrinadas, lo que habla de una maravilla de la naturaleza. Está considerado, fíjate, lo leí hoy día de casualidad, que está considerado el animal más lindo del mundo. Un sitial que se merece completamente porque aquí lo podemos ver en primer plano, es realmente precioso o preciosa. Algo más lindo en la naturaleza, es como las Miss Universo y esas, en el fondo, las Nordes a las más bellas. Son las más bellas de la naturaleza, sin duda. Un animal emblemático de la fauna asiática, ellos conviven con el panda, con el panda que conocemos, el blanco y negro. No tienen nada que ver desde el punto de vista genético. Muchas veces, y en sus orígenes, cuando recién fueron descubiertos, hace ya casi 200 años, en 1800, extrañamente fueron descubiertos primero los pandas, los pandas rojos y después los pandas blanco y negro. Los pandas gigantes. Los pandas gigantes, efectivamente. Fueron descubiertos posteriormente. Por eso se llegó a pensar de que eran parientes y se le puso, se categorizó dentro de los osos. Cosa que después se dieron cuenta que no, genéticamente no tenían nada que ver. También en algún minuto, pensando en cosas de evolución, se pensó que tenían algo que ver con los mapaches. Un poco por esta colaboración tan especial que tienen en su cara, que es distintiva. Cada animal tiene una carita que es distinta, esas manchitas son diferentes. Y tiene esas manchas café que bajan como lágrimas. Hablan de las lágrimas del panda rojo, por esas manchas tan particulares que tienen. Y este disfraz que le entrega la naturaleza es impresionante. Porque la verdad que yo pienso que es un animal muy fácil de transformar en peluche. Es un peluche, claramente. Porque es un peluche. Fíjate cómo va el degradado de colores, desde el dorado muy intenso hasta el negro, tan marcado, que da la impresión de que fue hecho como muy a la rápida. En el fondo uno tendría a pensar que en la naturaleza estas diferencias de colores no pueden ser tan abruptas de un punto a otro del animal. Oye, te estoy pasando para la punta, tú o para tú, oye. Ignacio, una consulta porque estas transmisiones en vivo se titulan Almorzando con... Pero aquí yo veo que Ichija se fue directo al postre. Es parte de su alimentación. Son animales, diríamos, omnívoros, a pesar de que su dieta básicamente es bambú, que ahí lo tienen. Ustedes ven que hay una rama muy verde de bambú que cosechamos todos los días para alimentarlo a ambos. Vamos a ir enseguida a buscar a Popó porque él siempre se mantiene en muy segundo plano, desde bajo perfil. Esta cosa en la tele no le toca tanto. Esto en el fondo no es lo suyo, pero lo vamos a buscar porque tienen que ver ustedes lo distintos que son, para empezar, en tamaño, en colores. Bueno, y hablábamos de la comida. Comen el bambú ese, muy bien, por la tarde eso ya van a ser solamente las ramitas peladas, se van hojita por hojita. Tienen una habilidad en sus manitos impresionantes para tomar el bambú y comerse cada una de esas hojitas. ¿Qué es lo que comen también en la naturaleza? Comen muchos vegetales, muchas frutas. Ellos acá les encanta, y lo comenté en alguno de los contactos que tuvimos con ellos cuando recién llegaron, de los encantados que estaban en Japón. Ellos llegaron del zoológico de Osaka, en Japón, ambos. Lo contento que estaba la gente, los cuidadores, que estaban con mucha pena en realidad, porque tenían que dejarlos partir y venir a Sudamérica. Hoy día somos parte de una agrupación mundial que está en procesos de reproducir el animal que está en vía de extinción en la naturaleza. Ignacio, queremos saludar, mira, esto ha sido todo un éxito. Llevamos en más de 280 personas que están mirando en este momento esta transmisión en vivo, donde le estamos dando su almuerzo a Popo, a Ichija, y donde queremos pedirles a todas las personas que nos están viendo que participen. Los estamos viendo, estamos leyendo sus preguntas, queremos que ustedes nos hagan todas las dudas que puedan tener, para así poder respondérselas y que puedan aprender todo sobre nuestros pandas rojos. Y también, si es que les gusta, si es que quieren, si es que nos pueden ayudar, es súper fácil. Por ejemplo, mira, esas uvas que Dr. So le está dando a Popo y a Ichija, son uvas que ustedes nos pueden ayudar a conseguir simplemente viendo este video. ¿Cómo? Recuerden que pueden enviarnos estrellas y todo eso nos sirve para, desde gastos más grandes como controles médicos, veterinarios, etc., hasta también para comprar la comida de los animales. Ignacio también decía que Ichija, este maravilloso panda rojo que estamos viendo acá, que quiere comerse la mano, Dr. So, es un animal apadrinable. Seguimos con la campaña de apadrinamiento, así que ingresen a nuestra página web, si quieren pueden ser padrinos de Ichija, y ahí también están entonces Popo e Ichija de Peluche, que pueden comprar en nuestra tienda online, y que no importa de dónde nos estén viendo, no importa de qué comuna de Chile nos estén viendo, porque tenemos envío a domicilio a todas las comunas de Chile, así que llegamos a todos los rincones, Dr. So. Seguramente hay muchos niños que nos están viendo, y hay una película de monos animados que retrata muy bien el carácter muy guerrero de estos animales. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, pero vamos a dejar que la gente responda. ¿Les suena? ¿Cómo le llamaban? Chifú, ¿verdad? El maestro Chifú. El maestro Chifú, sí. Bueno, es lo mismo, es un panda rojo también. Gran película Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, sí. De ahí viene, sí, se transformaron en estrella, y fueron bastante más conocidos por los niños a través de este personaje. Fíjense en sus patas. Primero, esas garras que tienen, que son semi-restáctiles. Ustedes ven que se ven, pero espérense cuando tratan de defenderse, cómo se muestran, porque salen directamente hacia afuera. Y esas patitas están completamente acolchadas. Son unos verdaderos peluches sus patas, que tienen pelitos en la parte de abajo, que le hace, es un verdadero cojinete, muy blando, que le permite estar sobre la nieve y sobre las áreas rocosas donde ellos viven, y les ayuda muchísimo. Pero esas garras, las tuve en mi cara, las conozco muy de cerca. Esto que están viendo ustedes, este grado de cercanía que conseguimos con nuestros pandas, no es casualidad, es producto de un gran trabajo, donde tenemos que ir ganando confianza. Ustedes vieran las primeras semanas cuando yo estaba en nuestro recinto, este recinto lo construimos gracias al apoyo de un banco, que nos entregó una donación importante para poder construirla, una cámara refrigerada de grandes proporciones, y además con un jardín enorme donde ellos pueden estar cuando la temperatura del ambiente es menor a 24 grados. Te quiero interrumpir justamente en el recinto, porque hoy es un día muy especial. Hoy es el Día de la Tierra, es un día donde todas las instituciones del mundo recuerdan principalmente que debemos cuidar el planeta, que debemos tener conductas sustentables, y justamente la construcción de este recinto habla de eso, y me parece súper necesario que hoy en el Día de la Tierra, te cuentes un poco cómo llegamos a construir el recinto para alojar a estos increíbles animales. Bueno, primero contarles que ellos llegaron en marzo del año pasado, cuando el zoológico ya estaba cerrado, teníamos un futuro incierto, no sabíamos cuántos meses íbamos a estar cerrados, suponíamos que eran dos o tres meses, tuvimos siete meses cerrados, estábamos minimizando los costos en todo sentido, desgraciadamente teníamos mucho más nuestro personal con protección del empleo, éramos un mínimo equipo, y llegan estos pandas rojos que habíamos estado esperando durante casi cuatro años, y llegan en un muy mal momento, porque había que construir esta cámara refrigerada, estábamos entrando el invierno del año pasado, así que estábamos con la tranquilidad de que podíamos llegar hasta septiembre, octubre, en un proceso de construcción muy incierto del recinto, que los iba a acoger en definitiva, porque venía el invierno y la temperatura iba a ser muy baja, podían estar en cualquier recinto, pero tuvimos un recinto muy grande donde había monos antiguamente, estaban muy felices en ese recinto, pero comenzamos la construcción, primero buscamos el apoyo, como digo, de un banco que afortunadamente nos apoyó de forma muy interesante, pero todo lo que hay aquí, en este lugar, es reciclado. Todo, todo, todo. Desde estos palos que fueron donados de una casa muy antigua, estas son vigas de una casa de campo muy antigua, que se vino abajo en uno de los terremotos, en Biluco, que nos donaron toda la palería de esa casa, tenemos, las ventanas son de esa casa, las puertas son de esa casa de campo muy antigua, que las teníamos guardadas como un tesoro, porque la verdad que son vigas increíbles, extremadamente largas, el techo está, el techo y las murallas están hechas de cámaras refrigeradas, dadas de abajo en el zoológico, que ya no las estábamos ocupando, porque había que dar las condiciones de un, como si fuera un gran refrigerador, los vidrios nos delatan algunos detalles como eso, eso que ustedes ven ahí son los hoyitos de las bisagras de puertas de banco, y teníamos que tapar los hoyitos para que no se nos fuera el frío para adentro, ni entrar el calor, en el fondo todo eso delata un poco que no son vidrios a la medida, sino que al revés, hicimos la casa a la medida de los vidrios. Yo diría que lo único nuevo es el aire acondicionado, que usamos uno ocupado en varias oportunidades al principio, y nos dio muchas fallas, así que optamos al final por no asumir riesgos en la temperatura, y compramos un equipo nuevo, todo lo demás reciclado. Una requeta y contramuestra del que quiere, puede ser sustentable, reciclar, ayudar al planeta, y cambiar un poco las conductas que hoy quizás nos están llevando a, tanto desastre a nivel natural, Ignacio. Queremos saludar, por ejemplo, a Catherine Celedón, que nos envía nuestras primeras 99 estrellas, muchas gracias Catherine, queremos saludar a Sergio Parragués, que está feliz porque estamos haciendo un almuerzo, con su ahijada. A Nati Aguilera, a Antonella Tais Barrera, la verdad son más de 200 personas que nos están mirando, a Juli Marle también, que nos envía 49 estrellas, muchas gracias. A ver, aquí hay alguna pregunta, por ejemplo, Moisés Santelices, que siempre nos ve, y le mandamos muchos saludos, nos está preguntando, Ignacio, si son animales solitarios, o que solo se juntan en pareja para la reproducción, como otras especies. Buena pregunta, bueno, te voy a hacer la vida un poco más difícil, porque estoy encaramado a 4 metros de altura. Ven, popó, miren. Ahí está el otro que estaba escondido. Le vamos a dar dos minutos, y van a ver cómo me va a empezar a seguir. Como digo, él no es muy de cámara, pero lo vamos a tener en breve minuto en mis brazos. Vamos, 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 él ya entendió el mensaje, sabe que hay cosas buenas para comer, y efectivamente son animales solitarios, no es esperable en la naturaleza. Ven, popó, ven. Ahora se preguntarán por qué el nombre, por qué popó. Bueno, me enteré hace muy poco que en China le pusieron el nombre, sin saber lo que significa para nosotros los latinos, popó, no fue mala intención, pero allá le decían po, así que es el diminutivo, funciona bastante mejor que su nombre real. En la naturaleza son animales solitarios, ellos se juntan solamente con las hembras para la reproducción, y básicamente porque es su forma de vida en el fondo. Miren, 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 miren qué grado, qué patudez más grande. Fíjense, oye, pero te fuiste al plato directamente, por acuerdo. Oye, Ignacio, por cierto, te quería hacer otra pregunta, transmitir una pregunta que nos hace Javiera Sepúlveda, que nos pregunta si es que el panda rojo está en peligro de extinción. Desgraciadamente, hay como muchos, hay los ejemplos de problemas en la naturaleza, son siempre los mismos en el fondo, y son las causales las mismas. El calentamiento global está llevando a que zonas importantes que eran muy frías, hoy día sean mucho más cálidas. Estos animales viven a gran altura, 2.500 hasta 4.000 metros de altura, incluso están en China, están sobre el nivel de los pandas gigantes. Ellos viven bastante más arriba, en zonas bastante más frías. El calentamiento global está derritiendo zonas que eran importantes, ellos buscan siempre incluso las laderas más frías de estos montes, donde da menos sol, porque tienen este abrigo natural que hace que sea bastante difícil mantenerse en condiciones de temperaturas mayores. Voy a pedir que me ayuden con más humo, porque se nos está acabando el sexapil aquí. No es gratis, no es gratis el cariño. No, no, déjame acomodarme. Claro, como él empezó más tarde, se las quiere comer todas. Ah, mira, ahí está. Les contaba que cuando en China sus cuidadores se enteraron de que venían a Chile, estaban felices porque las manzanas que comen en China son chilenas, entonces sentían de alguna forma que habían llegado al lugar donde estos animales se volvían locos a través de la comida que es la uva y las manzanas. Ven para acá. Oye, Ignacio, mira, aquí por ejemplo quiero responder una pregunta que nos hace Paulina Garfilina Piazzi, que nos pregunta, ¿cómo pueden ayudar además de las estrellas en el video? Eso, mira. Mira, 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 ahora les contamos, pero mira, esto es muy importante. Esta es la forma que ellos tienen para defenderse en la naturaleza. Siendo un animalito tan pequeño, de esa forma se ven más grandes y evitan que las panteras de la nieve, que son sus grandes depredadores, las panteras también, los chacales, los bisones, que son sus grandes depredadores de la naturaleza, al verse más grandes se pueden sentir más intimidados. Y además sus patitas, sus patitas delanteras son como chuecas, si se fijan están como así. Y eso les hace caminar en forma especial, pero los preparan para la guerra, en el fondo para defenderse. Oye, pero es para tú, tú ven. Quieres ir directamente al plato. Ven conmigo. Aprovechamos entonces de contar que quienes quieran ayudar a Ichija, quienes quieren ayudar a Popo, quienes quieran ayudar al zoológico en esta época en que estamos cerrados por la cuarentena, pueden hacerlo a través de las estrellas, pueden apadrinar a Ichija, por ejemplo, y a otros 14 animales del zoológico en nuestra página web. O también pueden comprar en nuestra tienda online los peluches o los productos de todos los animales que tenemos para ustedes con despacho a todo Chile. Nos están viendo Ignacio también desde Colombia. Así que un saludo para todos los amigos de Colombia. Aquí también hay más personas que están preguntando cómo se puede ayudar, así que les agradecemos el interés. Y respondemos otra pregunta de Javiera Sepúlveda que nos pregunta ¿Cuántos años pueden vivir? Bueno, ellos tienen 8 años. Son ejemplares adultos, adultos. Ya están en una etapa muy madura. En la naturaleza viven alrededor de 10 años. Al cuidado del ser humano pueden vivir 12, 14 años. La verdad que son ejemplares bastante maduros. Ellos reproducen solamente una vez en el año. Este año ya lo perdimos, sabemos, porque no hubo intenciones de apareamiento de ambos. Ven, ven, chica, a ver. Ven, a ver. Ella siempre le da el lugar al macho. Cuando él está, ella prefiere no involucrarte. Ven, a ver, ven conmigo. Se aparecen solamente una vez al año. Y eso es normalmente en otoño para estar naciendo las crías prácticamente en el verano, que eso les da mucho más seguridad de sobrevida. Pero tú me habías preguntado algo y no te estoy contestando. No, justamente hablábamos de cuántos años viven, que eso ya nos lo respondiste. Y a ver, vamos a buscar más preguntas acá. Por ejemplo, Andrea Paz Lira nos está preguntando de qué se alimenta el panda. Porque nos habíamos dicho al comienzo que era un poco omnívoro, que le gustaba el bambú, que ahí estaban comiendo uvas. Nos contó también lo de las manzanas. ¿Come cualquier fruta estos pandas rojos? Sí, le encantan todas las frutas, pero son súper especiales. Cuando llegué con las uvas, al principio como que no se acordaban mucho de ellas. Y me costó que ellos se dieran cuenta lo ricas que son. Cuando les traje higos, que también la literatura habla que los higos les gustan mucho al principio. ¿Qué pasa, Rey? Al principio no estaban muy convencidos. Son bien especiales para la alimentación hasta que descubren que es interesante y no la consumen. Ellos, además de fruta, acá comen un alimento balanceado, podríamos decir como alimento de perros, tiene esa consistencia. Son unas galletas americanas que son especiales para este tipo de animales que incluyen frutos secos, vitaminas, minerales. Ellos en la naturaleza también comen bichos, si consiguen algo de carne, pero en muy poca cantidad. En realidad el bambú para ellos es un elemento muy importante en su dieta. Porque ellos además son animales muy trepadores. Acá en el zoológico, desgraciadamente, no tenemos el minuto como para salir y mostrarles lo que significa su recinto afuera. Pero hemos conseguido algo que la verdad es que no nos animábamos, al principio nos daba un poco miedo. Lo habíamos visto en grandes zoológicos del mundo. Que ellos pueden transitar a través de distintos árboles que están rodeando esta cámara refrigerada que es su dormitorio. Lo que hace es que su recorrido sea realmente enorme. Hay muchas personas que se han sorprendido que pudieron venir en el verano cuando estuvimos abiertos, de lunes a viernes. Desgraciadamente estuvimos todos los fines de semana cerrados por temas de pandemia. Pero se sorprendían de ver sobre los árboles nuestros pandas rojos y pensaban que se habían escapado. No, la verdad es que el recinto está pensado en eso. Que ellos puedan ir hasta distintos lugares paseándose. Son animales muy poco activos. La verdad es que tienen una dieta muy baja en calorías. Lo que hace que sean, no sean tan activos. No es un animal que esté en movimiento todo el día. Con el agravante diría yo de que son animales despertinos. Hacen su vida en la naturaleza al atardecer o muy tarde en la noche o al amanecer. En el fondo entonces en el día uno tiende a verlos más bien durmiendo. Oye Ignacio, te quiero hacer una pregunta. Mira, ahora tú estás con una mascarilla de tigre. Tigre que es asiático al igual que estos animales. ¿No pasó nada cuando de repente te vieron entrar por primera vez con esa mascarilla? ¿No se asustan? No me cae duda que ellos nunca tuvieron contacto con un tigre. Primero porque tiene una historia de vida que nace en el zoológico de Osaka en Japón donde obviamente nacieron en cautiverio nunca han estado en la naturaleza. Entonces no tienen esa noción de lo que significa el riesgo de estar con un tigre. Así que no fue tema. Y en eso también hemos sido en todas las historias de vida que hemos contado de nuestros animales hay pautas que nos hablan de la maravilla de la naturaleza y del creador que está detrás de ellas porque nos llega pautas que son muy típicas para todos los animales y una que hemos hecho muy relevante es cómo los animales marcan terreno. Ellos tienen unas glándulas en el trasero en el lado por donde defecan con la que van marcando el terreno permanentemente. Entonces ellos y eso lo veo pero prácticamente a diario sobre todo con el macho que la hembra también lo hace de que mientras va caminando va posando su trasero a la altura de la cola a todo esto la cola tiene esas marcas tan interesantes son 12 anillos que están ya se está aburriendo ha sido mucho el almuerzo son 12 anillos de la cola que son muy interesantes esa cola esponjosa fíjense fíjense que va siempre erguida nunca la va arrastrando nunca va muy alta va en horizontal y eso le sirve para el lugar donde ellos viven que es la alta montaña de mantener el equilibrio arriba de los árboles también les contaba que eran animales que vivían sobre los árboles y un poco el entorno que tenemos acá recrea muy bien el lugar donde ellos viven y esa cola le sirve como péndulo es una forma de mantener el equilibrio pero cuando ellos se ubican para dormir se envuelven oye Ignacio queremos agradecer a las más de 200 personas que han estado conectados en todo momento a este live que no se han ido que está bastante entretenido y que además nos han donado más de 1600 estrellas muchísimas gracias porque justamente son esas estrellas las que nos ayudan a cubrir algunos gastos menores de las transmisiones que hacemos como por ejemplo esas uvas que tiene el doctor son la mano esas uvitas que están comiendo las podemos comprar justamente con sus estrellas así que muchas gracias por esos aportes y a propósito de lo que comen y cuánto crecen te transmito una pregunta Ignacio este tamaño que tienen nuestros pandas rojos es el tamaño adulto o van a crecer un poco más no no estos son absolutamente adultos se fijaron que el macho es más grueso de cabeza más grande la hembra es más fina estamos hablando de un animal de alrededor de 5 kilos la hembra será 4 kilos y medio el macho 5 y medio por ahí anda pero es un tamaño adulto no es un animal muy grande y bueno contaba que la naturaleza desgraciadamente lo que los está dañando muchísimo es lo que daña a muchos animales no solo el calentamiento global que está destruyendo los lugares donde ellos habitan sino que se está deforestando muchas zonas para llevar ganado ellos viven en le encantan los bosques de hoja caduca que en el invierno no tienen hoja y en el verano tienen una cantidad importante les gustan las coníferas les gustan los abedules ese color que ellos tienen también ayuda mucho con los bosques de abetos donde ellos habitan porque los bosques de abetos están cubiertos de unos musgos que son de color café rojizo que contienen líquenes entiendo que líquenes es una especie como de depredador o de está involucrado con estos musgos entonces ese juego de colores entre el dorado o café intenso y el blanco es lo que existe en esos bosques de abedul donde ellos pasan completamente camuflados Ignacio te comento algo sumamente entretenido porque justamente tú antes hablabas de la tristeza de los cuidadores cuando tuvieron que dejarlo partir tenemos una persona que nos escribe en el chat con caracteres orientales que obviamente no lo sé leer y nos dice popó y nos manda una carita con corazones probablemente son algunos de sus cuidadores o la gente del zoológico al cual llegaron así que si es que entienden español un gran saludo para toda la gente en Japón ven a saludar esto es un momento memorable gorda tenemos que mostrar lo bien que está que te hemos ganado que eres parte de nuestra familia que hoy día ya no echas de menos tu antiguo hogar que tienes un hogar y un grupo de profesionales que están preocupados de tu salud y hacer una vida lo más plena posible y además con un montón de padrinos que son los que nos permiten seguir adelante a pesar de estos tiempos de pandemia donde estamos muy complicados en muchos frentes pero donde nuestros animales han seguido siendo nuestra primera y gran preocupación oye Ignacio aquí Juan Aguajardo por ejemplo nos pregunta si es que estos animales cambian su pelaje en algún momento o no todos los animales en la naturaleza tienen un recambio los pelos no viven eternamente nos pasa que se crecen y los vamos perdiendo también hay un recambio de pelaje porque se envejece pero ese recambio es muy sutil no hacen una gran pelecha pero ellos tienen además una conducta bien interesante muy parecida a los gatos los que tienen gatos en la casa saben perfectamente cómo hace una limpieza un gato de su pelo en la mañana cuando se levantan ustedes ven cómo su gato se limpia la cabeza se limpia con las manitos la cara se limpia la cola es exactamente lo que hacen los pandas rojos por la mañana son extremadamente delicados en su limpieza y es ver un gato y el pelaje es muy parecido a un gato angora o estos gatos de pelaje muy denso ven poco ven ven que te quieren saludar desde China en Japón oye mire Ignacio aquí por ejemplo saludamos a Glenda Studillo que justamente nos dice que es uno de los animales más lindos que ha visto a Fernanda Andrea Arteaga que nos dice que Christopher está muy feliz de ver a su hija la verdad es que han causado sensación este almuerzo salvaje con nuestra pareja de pandas rojos pandas rojos que recuerden son apadrinables necesitamos mucho de su ayuda necesitamos sobre todo cuando el zoológico esté cerrado que nos puedan ayudar que puedan contribuirnos con las condiciones que necesitamos para mantener el óptimo bienestar de nuestros animales pueden ayudarnos de muchas formas pueden dar estrellas mientras ven este video pueden comprar entradas anticipadas en nuestra página web pueden comprar peluches de panda rojo pueden comprar la mascarilla que tiene doctor soy de distintos modelos y estamos con una promoción también de mascarillas así que pueden también como les decía comprar entradas anticipadas ser padrinos hacer donaciones la verdad es que todo nos sirve porque necesitamos de su ayuda para continuar dándole a nuestros animales las mejores condiciones mientras dura la pandemia ¿no Ignacio? efectivamente un dato que es bien interesante fíjate es que tienen una en la lengua tienen una mucosa hay una cubierta de la lengua que es muy especial la lengua está hecha para contener sabores tiene papilas gustativas que en todos los animales les ayuda a determinar el sabor de lo que están comiendo en el caso de los pandas rojos no solo pueden tomar el sabor sino que oler a través de la lengua esas papilas tan especiales que tienen que son verdaderas en los bordes son como verdaderas escobillas que le permiten tener claridad no solo del sabor sino que del olor de lo que están comiendo y el tema de los olores ya les comentaba que ellos marcaban permanentemente el terreno y no solo con la cola con el trasero sino también con sus patitas en sus patas tienen algunas glándulas que van marcando el terreno y eso otro elemento que ayuda mucho a evitar los conflictos con distintas familias que habiten en el lugar es el hecho que ellos defecan en un solo lugar tienen letrinas que se llaman en el caso nuestro son unas cajas de acero inoxidable que están con arena al igual que los gatos y ellos no ensucian en ningún otro lugar son extremadamente limpios y eso ayuda en dos sentidos cuando algún depredador pasa por el lugar sabe de la presencia de ellos pero este lugar no está esparcido por todo el lugar donde ellos viven entonces les ayuda a no anticipar al depredador de que por ahí andan pandas rojos sino que lo hacen solamente en algunos lugares y como está concentrado los pandas rojos que son de otras familias que están por el lugar van a saber que si hay letrina hay familia y no van a entrar en conflicto con ella dejando seguramente el lugar un saludo muy especial a Flo y a Renato de Maipú que nos enviaron 310 estrellas y que ya llevan tres semanas ayudándonos de esta forma así que muchísimas gracias a Susana Pinto y a su familia entonces de Maipú queremos saludar también a toda la gente la verdad es que es increíble la respuesta que han tenido este live y todo lo que nos han escrito saludamos también a Pablo Andrés Silva a Elisa Segovia y aquí respondemos una pregunta por ejemplo de Francia Nicolorellana que nos pregunta si estos animales hibernan Ignacio que no hibernan porque viven en zonas que son de temperaturas nunca tan extremas como el oso pardo por ejemplo que en el invierno necesariamente tienen que hibernar porque no tienen cómo conseguir la comida entonces guardarse en una cueva bajar su metabolismo a cero prácticamente para no desgastar la energía comer de forma importante en el otoño antes de la llegada de los fríos es muy relevante en cambio estos animales viven en zonas más bien templadas entre 10 y 24 grados por eso hoy día tenemos exactamente 17 grados aquí arriba tengo 17 grados que es una temperatura extremadamente cómoda ni tan fría ni tan cálida para ellos mira ahí está Popó ¿de acuerdo? ¿Quieres seguir comiendo tu fresco? Ven Ven chica ven ven baja venga ven Oye Ignacio yo me quiero aprovechar de la posibilidad de estar aquí al lado tuyo y hacerte yo una pregunta ¿esa cola grandota que tienen sirve para algo además del equilibrio que ya lo contaste ¿es la única función? Sí, eran dos funciones ya las habíamos comentado y la otra es de abrigarse es una verdadera bufanda muy interesante que les sirve para enroscarse la verdad que cuando duermen por la noche duermen completamente rodeados por esta cola cuando ellas tienen sus crías que son alrededor de dos crías la verdad que tenemos tremendas esperanzas de reproducirlas a pesar de que son animales bastante mayores lo que nos podría en algún minuto jugar en contra de que todavía ya estuviesen saliendo de su época reproductiva pero no perdemos la esperanza de que podamos conseguir reproducción porque nos ha pasado con animales como rinocerontes que somos los únicos en reproducirlos en Sudamérica con hipopótamos pigmeos bueno, hemos puesto todo nuestro cariño lo que están viendo ustedes acá es parte de la residencia de estos pandas rojos porque además tienen una zona de dormitorio que está justo detrás mío que también tiene las condiciones de temperatura ideales para ello pero ahí tienen nidos donde ellos pueden pensar en tener sus crías las hembras son muy pillas porque en la naturaleza lo que hacen es mover permanentemente sus crías de nido en nido los nidos lo hacen en árboles huecos en estructuras que encuentran donde se dan una cierta seguridad para tener sus crías que son muy indefensas son animalitos que pesan alrededor de 100 gramos al momento de nacer y muy frágiles ciegos con mucha debilidad en el medio natural entonces las hembras tienen que preocuparse muy especialmente del cuidado de estas crías y moverlas permanentemente de lugar a propósito de la reproducción Ignacio queremos también mandar saludos a Ranatita Silva que hace rato nos estaba pidiendo un saludo y responder también la pregunta de Martita Barca Toro sobre la reproducción justamente ¿cuántas crías pueden llegar a tener por parto? en la naturaleza hasta cuatro que es bastante la verdad es que no me imagino bueno los gatos pueden tener también esa cantidad pero los reportes que hay al cuidado del ser humano es que en promedio nacen solamente dos crías con una gestación que va entre tres y medio y cinco meses es una gestación un poco más larga que el gato que anda bordando los tres meses pero con los mismos cuidados y las mismas características del gato ahora hay una enfermedad que es el distemper muy propia de los perros que está dando muy duro a esta especie en la naturaleza porque los perros asilvestrados son perros abandonados en las áreas naturales donde ellos viven portadores de distemper producen la muerte muy importante de esto fue lo primero que nos pidieron en Osaka de empezar a hacer estudios porque estamos en un grupo muy selecto de tenedores de pandas rojos me está comiendo manzana está cambiando la dieta y dice que ya la uva es suficiente vamos por las manzanas chilenas las mismas que comían en Japón y nos han pedido en Osaka que hagamos estudios sobre el distemper y los pandas rojos ellos ya fueron vacunados contra distemper apenas llegaron a Chile entonces estamos haciendo estudios con su sangre para saber el tema de los anticuerpos y ahí vamos a ir generando información muy relevante para los que todavía existen en naturaleza que desgraciadamente son muy pocos están muy fragmentados hay mucha endogamia se cruzan entre parientes muy cercanos porque al devastar las zonas de bosques donde ellos viven para los talan para sacar madera o para poner ganado hace que se generen verdaderas islas genéticas ellos no se animan a atravesar estas zonas sin bosque entonces empiezan a cruzar entre parientes y eso genera muchos conflictos en la descendencia que es una descendencia mucho menos hábil para sobrevivir a la adversidad del medio natural Ignacio una media hora de esta transmisión que realmente se pasó volando queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas queremos agradecer a todas las personas que nos donaron estrellas juntamos casi dos mil quinientas estrellas lo que nos sirve mucho mucho para seguir haciendo estos lives para seguir ayudando a los animales queremos recordarles también a todos quienes han preguntado por las formas para ayudar al zoológico entonces en esta pandemia que ya la hemos dicho durante esta transmisión pero siempre es bueno recordarlas la primera como les decíamos estrellas cada vez que transmitamos la segunda y la más importante y también la más entretenida el apadrinamiento ustedes pueden ser padrinos o madrinas de Ichiha y de otros 14 animales en el zoológico pueden miren estos tiernos peluches de panda rojo a Ichiha a Popó que ya los vieron en sus casas durante esta transmisión se los pueden llevar pueden tener estos pandas rojos en su casa comprando en nuestra tienda online ingresando en nuestro sitio web y también bueno pueden donar pueden comprar entradas anticipadas hay muchas formas de ayudar muchas gracias Ignacio muchas gracias a todos muchas gracias Doctor So nos vemos entonces el próximo martes con una transmisión salvaje ¿cierto? efectivamente aquí va la despedida a nuestros amigos japoneses con Ichiha en primer plano un animal increíble estamos muy agradecidos por la confianza que el zoológico saca el más importante Japón puso en Buin So para enviarnos esta maravillosa mira que hermosa vista de ambos ejemplares acá que son parte importante hoy día de nuestra familia sin duda el animal más lindo del mundo está acá en Buin So qué mejor manera de cerrar entonces esta transmisión Ignacio un placer nos vemos la próxima semana hasta la próxima que estén bien que tal que tal que tal